Como muestra de gratitud y afecto, recibió la mañana de hoy la profesora María Elena Sandoval Betancourt un hermoso ramo de flores por parte de una de las compañeras del plantel por el trabajo realizado durante los 11 meses como directora encargada de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Quito. María Elena, recibe este pequeño pero muy grandioso recuerdo a nombre de todos los compañeros que hacemos la Escuela Ciudad de Quito. Esa gratitud que tenemos todos por el agradecimiento que has hecho en estos pocos meses que has tenido como directora encargada. Te deseamos toditos, muchos para bienes en tu futuro y sigues siendo así una buena compañera, una buena maestra y más que todo una muy buena directora porque eso hemos visto en estos pocos meses de labores que ha tenido ella al frente de la institución. A nombre de todos tus compañeros de la Escuela Ciudad de Quito. Los logros positivos logrados durante estos meses como directora encargada han sido varias aulas móviles, el adoquinamiento en la entrada del plantel, el cerramiento nuevo a un costado del centro educativo, los pupitres entre otras necesidades que se hicieron realidad gracias a su autogestión y gracias al apoyo brindado por parte del economista Rolando Ciccho Jacome, director distrital Arendillas de Lajas Guaquillas. Así señaló la profesora María Elena Sandoval, exdirectora encargada de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Quito. No sin antes agradecerle, Jimson, porque usted siempre ha estado atento a las noticias y las cosas que han sucedido en nuestra institución. He conseguido mucho para nuestra institución, como son maestros de las áreas de inglés, de cultura física, de computación. Dos maestras para el inicial 1, inicial 2, los octavos años. La escuela está completa en maestros, ya ellos trabajan por áreas. Es un orgullo para nuestra institución que tiene tantos años de labor y de servir al pueblo arenillense. Se integró el día lunes la compañera de computación, que era la que nos estaba faltando. En el poco tiempo que he tenido en la institución, he hecho muchas gestiones en las cuales conseguí que se adoquine la parte donde todavía existía lodo en mi escuela. Ya están adoquinando, posiblemente la próxima semana terminen el adoquinado de esa parte donde había tierra. Se consiguió también una cisterna para que no nos falte el agua, ya de que la escuela está contando con casi 500 alumnos. Y no era posible que no tengamos agua en unos momentos durante el día. Esa parte está solucionándolo el director del distrito también. También se arregló la losa de la parte alta del pabellón frontal, porque esa losa estaba filtrando. Entonces ya están solucionando también ese problema. Además se consiguieron las aulas móviles para los iniciales y para el octavo año, que en los próximos días estarán instalándolas. Además llegaron autoridades de loja y parece que nos van a ayudar con el cerramiento de la calle José Joaquín de Olmedo, que la pared está vencida. También ya eso está en trámite. Parece que también un graderío nos van a hacer en la cancha múltiple, la cancha que se encuentra en la parte posterior de la escuela. Entonces se han logrado muchas cosas, no sin antes agradecerle al economista Rolando Sicho, que me dio toda la apertura para solucionar los problemas que habían en la institución, que en realidad estábamos un poquito olvidadas de las autoridades, pero ya se ha conseguido todo. Parece que la escuela quedó como escuela eje, la cual va a absorber a otras instituciones que van a ser cerradas. Profesora, ¿cuántos meses estuvo el frente de la dirección? Desde el mes de agosto entré a las funciones de la dirección de la escuela. Participé en la terna, pero como fui encargada de la dirección, elegí una nueva terna y quedó el compañero José Kun en la última terna. Loja, parece que la Zonal eligió el director encargado de la institución. Fue Daisy Ramón, Eulogio Sarmiento y José Kun. Y le encargaron al más antiguo, porque en realidad es Eulogio. Pero él ya está por retirarse de la institución, está en proceso de jubilación. Profesora, ¿es un arduo trabajo ser directora o directora de un establecimiento educativo? En el poco tiempo que he estado en la institución, al frente de ella, creo que es un poquito cansado, pero siempre y cuando el directivo sea de gestión, si el director hace muchas gestiones, consigue mucho para la institución. Y espero que el compañero José Kun también nos ayude a engrandecer la institución, porque prácticamente si nos olvidamos de hacer gestiones, créalo que el trabajo que se le viene al compañero es muy duro, y yo espero que él pueda, con la bendición del Señor y la ayuda de los compañeros, porque para eso estamos nosotros, para apoyarlo y ayudarlo, va a salir adelante. Yo sé que él va a poder salir adelante. Profesora, ¿se va a dotar más de computadoras en el laboratorio? Sí, van a cambiar totalmente las máquinas del laboratorio de computación. Eso también ya está en proyecto. Parece que demorarán unos dos meses, me dijeron, en Loja, pero van a dotar de nuevas computadoras. Estas que están aquí, ¿no valen ya? Yo les di de baja para que pueda acceder a que tomen en cuenta la institución con nuevas máquinas. ¿Cuántas más o menos vendrán? Me dijo que pasaban de 30, deben ser 32, más o menos. Muy bien, yo trabajo mucho, profesora. Sí, yo creo que he cumplido todas las metas que tenía y espero que siga adelante mi institución y que sea la primera, como siempre debió ser. Esto fue la mentalizadora de reunir a todos los estudiantes. Esto fue, si no bien, falla la mente a inicio del año, me parece, o el año pasado. 6 de diciembre. 6 de diciembre, perdón, 6 de diciembre, ¿verdad? Eso fue un acto muy bonito. En los meses que estuve dentro de la institución como encargada de la dirección, he tenido muchas satisfacciones porque se me ocurrió festejar los 125 años que cumplía nuestra institución para la cual tuve mucho apoyo del municipio de Arenillas. En cuanto a gastos, porque eso tenía que tener dinero para celebrar esos 125 años, que tampoco podíamos pasarlo por desapercibido. Es la primera institución educativa del Cantón Arenillas. Y por primera vez se festejaron los años a la institución y la gente estuvo muy agradecida. Tanto así que todavía me preguntan que si este año vamos a festejar, pero eso ya le dejo al compañero José Kuhn. Hicimos una revista de la institución que todavía ya la obtuvieron los exalumnos. Y no salió completa por falta de tiempo, pero fue una iniciativa para que hagan la segunda edición de la Escuela Ciudad de Quito. Bueno, hoy recibió la mañana, usted busqué de flores por parte de las compañeras en gratitud, amistad. Sí, las compañeras me han obsequiado un ramo de flores y me han hecho una invitación a un almuerzo como despedida de mi dirección, de la dirección de la escuela. Profesora, ¿con el deber cumplido os faltó algo más? ¿Faltó tiempo para decir algo más que se necesitaba en la escuela? Aunque mucho se necesita aquí por el plantel. He cumplido como directora de la institución, se han logrado muchas cosas y siempre digo que al paso de las personas debe dejar huellas, porque si no, ¿para qué estar en una institución o ubicados en cualquier puesto? Parece que yo cumplí con la escuela y espero que se sigan dando cosas buenas para nuestra institución. Finalmente, ¿qué desea el nuevo director? En este caso, al licenciado José Cunierrena. Le deseo mucha suerte, que tenga mucho optimismo y que piense que atrás de él hay un grupo de maestros que actualmente ya somos 25, empecé con 17 maestros en la institución y que todos estamos de acuerdo en apoyarlo. Además, sus compañeras docentes felicitaron por su labor cumplida durante los 11 meses como directora encargada. Además, felicitaron y desearon pues mucha suerte al nuevo director encargado de este centro educativo. Estábamos trabajando con un material, es decir, pupitres totalmente dañados, entonces teníamos la necesidad de solicitar pues estos pupitres y gracias a la directora y al director del distrito y a todos los personajes que trabajan ahí que nos han hecho posible tener este nuevo material. Le agradecemos mucho por esta obra que está realizando por la Escuela Ciudad de Quito. ¿Cuáles son sus deseos, agradecimientos a la exdirectora, a la profesora Brenda Sandoval? Le agradecemos mucho porque ha hecho muchas obras en adelanto del plantel y esperamos que el nuevo director también lo haga para seguir en adelante con nuestra escuela porque yo quiero que sea una de las mejores, como siempre se dice, porque es la fundadora de este cantón. Como secretaria de la Unidad Educativa Ciudad de Quito, hago el agradecimiento público a mi compañera María Elena Sandoval por sus 11 meses de gestión como directora encargada y le auguramos muchos éxitos al nuevo director también para que siga sus mismos pasos, continúe con la autogestión para que nuestra Unidad Educativa siga adelante, para que los logros que María Elena ha alcanzado sigan dando frutos en adelante. Han sido muchos los logros de la profesora María Elena Sandoval, ¿no? Sí, han sido muchos. Hemos conseguido tener el inicial de 3, 4 años, tenemos también el octavo año de Educación Básica, he adquirido inmobiliario nuevo para la institución, 100 bancas nuevas para la institución, un material didáctico para las nuevas aulas de la inicial y así mismo queremos que nuestra institución continúe siempre adelante, siga creciendo. Ha sido una directora de gestión de Puge, ¿no? Sí, una directora muy excelente. En sus 11 meses, como decía anteriormente, ha sido de gestión, autogestión y no esperar que las cosas lleguen, sino que buscarlas para tener todo.